Del Facebook, hay un video, no sé si lo viste. No vi el video. Búscalo, que es un mínimo fundamental de RPN acá, Radio Intervención, en conjunto con que tienen cienos mínimos fundamentales de emprendimiento en la provincia. ¿Hace mucho? No, no sé cuánto da, unos meses, no sé, cuatrocientos meses, nada más.